Bien, entonces comenzamos. Buenas tardes a todos los que están conectados ahora. Estoy muy contenta porque hoy día es el Día de Investigaciones de Latinoamérica y ya hemos tenido dos ponencias anteriormente y ahora llega una tercera ponencia a cargo de la doctora María Betriz Carreira Sanchez. ¿Está bien pronunciada? Vale, así suena. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas, es investigadora de Panamá Aging Research Initiative, el Centro de Neurociencias y Cazat ahí. Seguro ya me voy a corregir después cómo pronunciarlo. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Ha tenido un premio nacional de oréal UNESCO por Human Engineering Science en el 2017. También ha tenido el premio Ibro y Dana Brain Awareness Week Partner en 2021 y es miembro fundador de la Academia de Neurociencias de Panamá. Entonces, muchas gracias María por darte este tiempo porque sabemos que estás con varias situaciones y ya nos vas a contar seguro en qué andas ahorita. Gracias Laura, gracias por la oportunidad. Debiera decirles que a Laura la conocí en el Latin American Training Program, las dos tuvimos la oportunidad de hacerlos en el 2019, perdón, que fuimos a Ciudad de México y bueno, así se forman las conexiones y así formamos los grupos de investigación regionales, ¿no? Así que para mí es un gusto estar aquí. Cuando Laura me pidió el apoyo, le dije que con mucho gusto y pensé que en el espíritu de la Semana del Cerebro o el Brain Awareness Week podía hablarles de mi grupo de investigación. Más que contarles específicamente de algún proyecto, quería acomodarles un pantallazo porque creo que lo más bonito que tenemos en Panamá es que tenemos un grupo de investigación muy dinámico y multidisciplinario. Entonces, nos llamamos el Panama Aging Research Initiative, el corto es Pari, y bueno, hoy les quiero contar un poco del Pari. Bueno, esta es la hoja de ruta de hoy, quisiera tocar cuatro puntos generales. El primero es a manera de introducción, contarles por qué estudiamos la enfermedad de Alzheimer y por qué estudiamos el envejecimiento, por qué nos interesa el tema. Y entonces quiero pasar a contarles de los estudios clínicos, que es realmente lo que inició históricamente antes, y los estudios básicos, que es la parte donde yo estoy aportando al grupo, desde mi formación un poco más básica en neurociencia. Y finalmente les quiero contar un poquito del Pari en el contexto COVID, porque nos ha tocado, como a todos en el mundo, vivir la pandemia COVID-19, y eso nos ha dado una perspectiva muy rica de lo que es la investigación y de lo que podemos aportar a nuestras sociedades. Así que, en términos generales, les quiero decir que el approach o el enfoque de Pari ha sido bedside to benchside. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que empezamos en la clínica, empezamos haciendo observaciones clínicas, y esas observaciones las queremos complementar con el laboratorio, con el bench, con el trabajo preclínico de neurociencias. Así que, antes de seguir contándoles de los distintos estudios, por qué estudiar la enfermedad de Alzheimer, para setear un poquito el contexto, les enseño esta gráfica, tengo un par de gráficas en inglés, discúlpenme que esas sí no las encontré en español, pero se las narro igual. Les estoy enseñando la pirámide poblacional, la pirámide poblacional desde el 1950, y cómo se proyecta hasta el 2100. Del lado izquierdo ven la población de hombres, del lado derecho la población de mujeres, y lo que vemos es que en el color azul más oscuro que representa la pirámide poblacional en 1950, pues vemos una pirámide, un triángulo que nos indica que a las edades más tempranas, que es la parte del eje vertical más bajo, hay mucha población, y cuando vamos escalando a edades mayores vemos que hay muy poca población. Lo que ha ocurrido en el tiempo es que vivimos más tiempo gracias a la medicina moderna, la prevención de enfermedades, a los tratamientos de enfermedades, y actualmente estamos perdiendo esa forma de pirámide, y nos proyectamos en el tiempo que vamos a tener una población de adultos mayores mucho mayor, vamos a tener un porcentaje de adultos mayores en Panamá, por decirles en Panamá ahorita mismo tenemos uno de cuatro panameños, es un adulto mayor, para el tiempo que yo sea una adulta mayor vamos a ser uno de diez, así que nos viene un cambio gigante en la dinámica poblacional, y me parece que en Perú es lo mismo porque en general en la región de Latinoamérica vemos el mismo fenómeno, y qué quiere decir esto, por qué debe cambiar esto nuestra perspectiva, pues porque hay retos asociados específicamente al envejecimiento poblacional. En el día de hoy vamos a enfocarnos en los retos de salud, pero sí existen otros retos que también debemos considerar a futuro, a un futuro no tan lejanos. Retos económicos, vamos a tener en nuestros países menos personas activas cotizando en seguro social, por ejemplo, y mucha más gente jubilada. Vamos a necesitar muchos más cuidadores, los adultos mayores sabemos que no tienen tanta movilidad, de repente no tienen tanta capacidad para moverse en las ciudades, para hacer actividades del día a diario, y eso representa una necesidad de cuidadores. Hay también un componente social importante asociado al envejecimiento poblacional, que es que cuidar a personas enfermas realmente genera una cantidad de estrés individual, y como sociedad muy grande, cambia las dinámicas familiares y cambia la calidad de vida en general. Entonces, aunado a esto, tenemos las enfermedades, sabemos que, por ejemplo, las enfermedades crónicas en su gran mayoría están asociadas a la edad, de hecho el riesgo mayor para padecer muchas de las enfermedades crónicas que tanto nos afectan, pues es ser adulto mayor y tener más años. Entonces, enfocándonos en esas enfermedades que nos afligen y que se convierten en problemáticas con la edad, nos enfocamos en las demencias, las demencias por supuesto que están relacionadas al cerebro, y pues afectan la capacidad de pensar, de usar actividades cognitivas, que son las funciones del cerebro, afectan nuestras conductas, nuestro comportamiento, la capacidad de hacer cosas normales de un día a diario, poder hacer el súper, comer solos, ir al baño solos, tomarnos los medicamentos, etcétera. Pero realmente la demencia es un término paraguas, la demencia describe una colección de síntomas que pueden darse por un número de patologías distintas en el cerebro, de las cuales les pongo las más comunes en esta diapositiva, y me quiero enfocar específicamente en la enfermedad de Alzheimer's, que está a su izquierda. Esta es, nos enfocamos en esta porque es la más común, se estima que entre 40 y 70% de las demencias sean de este tipo, o sea que son las que más padecemos los adultos mayores, como una segunda demencia está la vascular, esta se estima que ocurre entre 15 y 25% de todos los casos, sin embargo, está bastante relacionada también a la enfermedad de Alzheimer's, en que en enfermedad de Alzheimer muchas veces vemos patología vascular en el cerebro. De todas formas, para el día de hoy nos queremos enfocar en la enfermedad de Alzheimer's por ser la más prevalente, y porque realmente lo que nos viene es una avalancha de esta enfermedad en el tiempo, aquí les enseño una proyección de la prevalencia de la enfermedad entre los años 2005 y 2050. Actualmente estamos más o menos en el 2020, que está en la mitad de la diapositiva, hay aproximadamente 41 millones de casos, y ese número va a más o menos doblar entre el 2040 y 2050. Al 2050 casi casi que está triplicándose la cantidad de personas que experimentan Alzheimer's. Así que nos viene una avalancha de esta enfermedad y encima vemos que esta enfermedad representa una causa de muerte en aumento. En esta gráfica les estoy mostrando la causa de muerte entre el año 2000 y 2017. Entonces es decir que un número inferior a cero nos indicaría que eso ha disminuido como una causa de muerte, y eso es lo que vemos por ejemplo con la enfermedad del corazón, con derrames, con VIH, con el cáncer de próstata. Esto se debe en gran medida a que hemos implementado muchas mejores maneras de prevención, hemos implementado en algunos casos tratamientos que permiten llevar las enfermedades a lo largo de la vida y que no representen necesariamente una causa de muerte. Pero en el caso de Alzheimer's, la barra y morado, vemos que en este tiempo relativamente corto, 17 años, ha incrementado como una causa de muerte y nos mantenemos sin tratamientos, los tratamientos que hay son pues paliativos, solamente minimizan un poco los síntomas, no atrasan para nada la progresión de la enfermedad y pues realmente no contribuyen mucho a la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Así pues que con esta introducción pues caigo en la formación del PARI, del grupo de investigación, nos interesa aportar a esta área específicamente pues porque vemos que es un problema que vamos a tener que manejar prontamente, y entonces establecimos el estudio, este estudio se lleva a cabo en lo que llamamos la unidad clínica, que es un chalet que hemos transformado para estudios clínicos, queda en el centro de la ciudad de Panamá, así que es muy accesible por varias rutas, y pues nos permite entonces recibir adultos mayores y llevar a cabo las observaciones del estudio de manera un poquito más práctica. El estudio inició en el 2011, en las primeras fases el estudio se llevó a cabo en la caja del seguro social panameña, que viene siendo el sistema hospitalario más grande de Panamá, realmente es un sistema diseñado para asalariados, personas que pagan seguro social, el seguro social en Panamá también cubre los dependientes, así que realmente es digamos la fuente de medicina, de clínica más grande del país. Entonces en colaboración pues con la caja del seguro social logramos iniciar nuestra corte transversal, en la primera edición hicimos una segunda fase transversal, la tengo aquí demostrada como COG-2, cognición 2, eso fue entre el año del 2014 y el 2015, y desde el 2016 hemos iniciado el estudio prospectivo longitudinal, en el cual reclutamos a participantes y los evaluamos en el tiempo aproximadamente cada 18 a 24 meses, y hacemos una serie de entrevistas y evaluaciones y muestreos que les muestro en la próxima diapositiva. Actualmente la corte PARI cuenta con más de 700 participantes, los participantes cuando vienen a la clínica pues reciben una entrevista clínica, nos interesa saber de enfermedades crónicas, nos interesa saber de polifarmacia, nos interesa saber de síntomas de depresión, de edad, de educación, una serie de información. Hacemos una evaluación cognitiva bastante extensiva, para eso trabajamos con neuropsicólogos en el grupo, que nos han armado pues una batería de pruebas muy extensivas, que nos permiten ver los distintos componentes de la cognición, vemos lenguaje, vemos memoria, vemos inhibición, vemos capacidad visoespacial, realmente estamos captando una evaluación cognitiva muy completa. Hacemos además algunas medidas de fragilidad morfométricas, y finalmente pues los datos biológicos. En general todo esto lo hacemos pues con la intención de pues por supuesto publicar a nivel internacional, pero no solamente a nivel internacional, sino también publicar para nuestro país, para incidir en política pública, para apoyar iniciativas de envejecimiento activo a nivel nacional. Pues trabajamos también en las cosas que todos los científicos hacemos de grants y estudios nuevos, y en los estudios nuevos es donde creo que me clasificaría yo. Entonces bueno, vamos a hablar un poquito de los datos biológicos, que creo que es lo más interesante para ustedes. Les estoy mostrando una gráfica que en el eje horizontal tiene frecuencia en población, y en el eje vertical tiene el riesgo de Alzheimer desde bajo hasta alto. Pueden ver que existen factores genéticos que son causales de la enfermedad de Alzheimer, incluyen proteínas que están asociadas a la cascada amiloidea, que es la cascada digamos central de la enfermedad, sin embargo son bastante raros estos genes, los casos de Alzheimer, digamos familiares o genéticos, representan aproximadamente 5% de todos los casos de Alzheimer, muy bajos. Para todos los demás estamos hablando de factores de riesgo que tengan un riesgo medio abajo, y que de repente tengan una variación en la frecuencia de la población un poco más amplia. Les llamará la atención el APOE4, la polipoproteína E4, y pues precisamente es la que nos llamó la atención por ser una proteína que confiere alguna cantidad de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, pero que se ha visto que en distintas poblaciones no confiere riesgo, o sea que no es una conexión digamos, no es tan robusta como un factor de riesgo. Así que pues hicimos la evaluación de la isoforma APOE4 en nuestra cohorte PARI, y pues viendo un análisis de regresión, los factores asociados tanto al deterioro cognitivo leve y al deterioro que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Y viendo este análisis los enfoco en el odds ratio, el valor que vemos aquí en rojo, que es básicamente una probabilidad. Entonces si vemos un factor de 5, quiere decir que tener una copia por lo menos de APOE4 incrementa el riesgo 5 veces de padecer deterioro cognitivo en general. Recuerden que en estos datos lo estamos viendo combinados. ¿Qué pasa si vemos la frecuencia de las distintas isoformas en los distintos grupos clínicos? Vemos que relativo al control, tanto en casos de Alzheimer's como en deterioro cognitivo leve, tener por lo menos una copia de E4 está sobre representado. O sea, hay más personas en esos grupos que tienen la polipoproteína E4. Esto no lo vemos, por ejemplo, en casos de demencia vascular en donde la expresión de las distintas isoformas realmente sigue la conducta de adultos mayores sanos, que vienen siendo nuestros controles. Les llamo la atención además a que la isoforma más común es la E3, seguida por la E4. La E4, pues en nuestra muestra confiere riesgo y está sobre representada en los grupos de deterioro y de Alzheimer's. Y por otro lado, la E2 es menos frecuente y la literatura en general sugiere que es neuroprotector. Así que eso es algo que nos queda pendiente por ver, pero que nos parece interesante a futuro. Sabemos que esto es un factor de riesgo para la población panameña y eso es una observación importante en términos de diagnóstico. Entonces hablemos del diagnóstico porque esa es una parte súper importante de esta enfermedad. Resulta que si vemos la línea esta que está acá abajo de la progresión de la enfermedad, empezamos en un estadio presintomático. Aquí no vemos absolutamente ningún síntoma, pero esto puede durar 20 a 25 años antes de que lleguemos a formas prodrómicas o a una demencia de tipo Alzheimer's que podemos diagnosticar claramente en, digamos, en un hospital o en atención primaria. No es hasta que llegamos más o menos a estas formas prodrómicas que podemos observar cambios a nivel de biomarcadores, utilizando por ejemplo punciones lumbares que realmente no son tan dolorosas, pero sí hay como bastante miedo de hacerlas, así que no son prácticas, digamos, para la clínica. Podemos evaluar la formación de estas proteínas que están asociadas a la enfermedad en sí. También lo podemos hacer mediante la utilización de imaginología. Este tipo de PET en Panamá no existe, estos radios ligandos no se consiguen, son muy caros, así que realmente no representan una alternativa diagnóstica para países como los nuestros, en donde la infraestructura, los sistemas son deficientes. Cuando hablamos ya de las fases de demencia, donde ya tenemos síntomas, sabemos que ya hemos llegado a un estadio de fallo sináptico, hemos llegado a un estadio de neurodegeneración, y eso lo podemos ver también por imaginología, por ejemplo, utilizando el PET común de glucosa, que esto sí es un poquito más accesible, sigue siendo muy caro, sigue siendo poco accesible para la población, pero es una opción, o podemos verlo por resonancia magnética en estadios tardíos en los que hemos perdido tantas neuronas, que hay una atrofia física muy clara, empezamos a ver estos vacíos del cerebro, porque literalmente está como muriéndose, ¿no? Entonces, pensando en esta necesidad de poder diagnosticar esta enfermedad de una manera sencilla, eficaz, costo eficiente para Panamá, implementamos estudios para identificar perfiles proteicos en suero, o sea, a partir de una muestra de sangre, poder evaluar como si fuese un tamizaje normal de PCA o un tamizaje de glucosa en sangre, identificar los distintos grupos clínicos de Alzheimer's y deterioro cognitivo leve en panameños. Este estudio lo llevamos a cabo con este tipo de demografía, generalmente en nuestros estudios vemos que hay más participación de mujeres, tenemos una edad promedio de más o menos 80 años, bastante alta, lo que es bueno porque estudios en adultos mayores son esenciales, noten que tenemos, por ejemplo, años de educación muy bajas, en general la población es una población poco educada, tenemos algunas medidas de cognición que por el día de hoy no se las voy a mencionar, tenemos medidas también de enfermedades crónicas, llama la atención que realmente nuestros adultos mayores sufren mucho de hipertensión, en todos los grupos vemos que el porcentaje es muy alto, de niveles elevados de colesterol, de diabetes, de obesidad, así que estamos viendo mucho de cosas metabólicas en nuestros grupos de adultos normales que están sanos, que están cognitivamente intactos y aquellos que tienen deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Aquí les muestro de nuevo el tener por lo menos una copia de APOE4 y vemos que nuevamente está sobre representada en los grupos de Alzheimer y MCI. En fin que el punto que les quiero compartir de este estudio es que logramos identificar un perfil proteico que identifica con alta precisión los participantes con enfermedad de Alzheimer relativos al control. El perfil proteico, les enseño esta gráfica que es una gráfica que nos indica la importancia relativa de cada una de estas proteínas y la expresión diferencial. Entonces en esto vemos que hay una serie de 21 proteínas que están identificando con una con un diagnóstico muy certero la enfermedad de Alzheimer relativa al control. La digamos la precisión diagnóstica se evidencia en la gráfica de la derecha en la que vemos una línea en el centro de la gráfica. En cuanto nuestros datos experimentales estén cerca de esa línea no tendrían precisión, o sea que lo más lejos que están, lo más grande que es el área abajo de esta curva, nos indica entonces una sensación de la precisión diagnóstica de este perfil. Esto lo hemos seguido, una de las limitantes del estudio es que no encontramos esto para el grupo de deterioro cognitivo leve, así que hemos continuado trabajando con colaboradores internacionales para realmente desarrollar esta prueba de tamizaje en sangre y bueno nos hemos beneficiado pues de usar grupos independientes, multietnicos, que estamos siguiendo el mismo protocolo para evaluar la robustez de las pruebas de manera muy rápida pues haciendo digamos un análisis con los múltiples grupos, vemos que tenemos un valor predictivo negativo muy alto así como para Alzheimer's como para deterioro y esto para ponerlo en términos sencillos cuando se hacen una prueba de PCA los hombres para ver si tienen cáncer de próstata, tienen certeza muy alta de que si no les sale, si no les marca el PCA, no tienen cáncer. Entonces eso se llama un valor predictivo negativo, lo que vemos es que nuestras pruebas son bastante robustas en cuanto a su valor predictivo negativo por lo que pensamos que pudiese ser una solución para implementar en clínica primaria para poder evaluar a nuestros adultos mayores de una manera un poco más sencilla y solamente retener aquellos que salen como en riesgo y entonces irnos a todas las demás pruebas que sabemos que son caras, que son costosas, que no están disponibles en los centros primarios de atención. Eso es lo que le quería contar de los estudios clínicos, tenemos un montón de estudios más, tenemos estudios de intervención, tenemos estudios de depresión, pero quería enfocarme como en el estudio emblemático, digamos, del grupo, y pasar entonces a la parte de los estudios básicos, que es realmente donde mi grupo está aportando al party. Los estudios básicos los llevamos a cabo en este edificio acá en el fondo derecho, que está ubicado pues en las fueras de la ciudad, está de hecho a unos cuantos pasos del canal de Panamá, está ubicado en una antigua base militar americana, así que es otro mundo completamente, es un edificio relativamente nuevo, nos mudamos hace apenas unos pocos, como tres años y medio al edificio, y el bioterio, que es lo importante por supuesto para la investigación de neurociencias básica, lo tenemos andando desde el 2019, así pues que les quiero contar un poco las líneas de investigación que estamos siguiendo. Lo primero pues que tenemos que hablar de las patologías asociadas a la enfermedad, porque por ahora no las hemos comentado, pero sabemos como les dije que cuando aparecen los síntomas, que están en el fondo derecho, vemos que ha transcurrido mucho tiempo en términos de edad, de tiempo de años, y las primeras patologías que observamos son los depósitos de amiloide, que se observan como placas en el cerebro. Estos pueden ocurrir, pueden empezar a ocurrir acumularse hasta 25 años antes de tener síntomas. Esto está seguido por la activación de microglía, que vienen siendo las células inmunes del cerebro, que producen inflamación. Hay algo de debate si viene la inflamación primero, o viene después de amiloide, esta parte es un poquito debatida en la literatura, pero estas dos pasan bien temprano, eso sí lo sabemos. Después de un tiempo empezamos a ver la formación de ovillos neurofibrilares, estos ocurren adentro de las neuronas y están mediados por la proteína tau, ella se va agregando en su estado fosforilado, y pues literalmente va reventando las neuronas, las va destrozando desde los microtúbulos. Así que aquí es donde empezamos a ver una pérdida neuronal significativa, que nos va a llevar a una atrofia del cerebro, y cuando estamos en ese estadio entonces vamos a empezar a ver realmente los síntomas que detectamos en la clínica. Entonces, se acordarán que les conté hace poquito que APOE4 es un factor de riesgo para el deterioro y la enfermedad de Alzheimer. Entonces me interesaba estudiar en el contexto de las patologías de la enfermedad, cómo entra APOE, en qué parte de estas patologías, múltiples, a dónde está jugando un papel. Y cuando vemos la literatura, pues básicamente APOE está asociado a casi todas las funciones neuronales que se puedan imaginar, está asociada también a funciones de microglía, está asociada también a las funciones de astrocitos, y la verdad es que con certeza no entendemos APOE4, cuál es la función, digamos, esencial en mediar el riesgo como lo está haciendo. Entonces diseñamos un proyecto para intentar entender la contribución de las distintas asoformas de APOE4 a las diferentes células del cerebro. Para esto, mi asistente de investigación, Julio Flores, inició pues la tarea de establecer cultivos primarios neuronales. Esto toma trabajo porque tenemos que entender pues el ciclo estral de las ratas y tenemos que hacer apareamientos exactos para poder cultivar neuronas en días específicos embrionales o en días específicos posnatales. En el caso de las neuronas, estamos cultivando hipocampo, lo cultivamos usualmente en días embriónicos 17, 18, 19, y las crecemos por lo menos unos 7 días in vitro. Aquí pueden ver que las neuronas, bueno, primero que sobreviven si las sacamos del embrión, y segundo que ellas van formando estas conexiones, o sea, van agarrando la morfología de la neurona, las funciones de las neuronas, tienen actividad electrofisiológica, se mantienen muy bien en cultivo y nos permiten entonces estudiarlas de manera singular. De la misma manera, si utilizamos, si generamos los cultivos pues en días posnatal 0 a 1, podemos generar glía, en este caso vemos un plato de glía mixta que ha estado 9 días in vitro o en un platito por 9 días, y podrán ver por lo menos dos cosas. Hay unas células que tienen un cuerpito celular muy pequeño que es bastante oscurito, si las viéramos teñidas para marcadores de astrocitos veríamos que forman unas proyecciones que parecen como espagueti, es una cosa divina, pero esas son como las células implicadas, digamos, en limpiar el sistema, en apoyar las neuronas, sabemos también que tienen funciones activas ahora, pero tenemos astrocitos entonces en el plato, y los redonditos que emiten un poquito de luz, se ven más claro, pues esos son las microglías. Eventualmente vamos a llegar a separar estas dos poblaciones, a tener astrocitos y microglías en plato, pero por ahora estamos trabajando con la glía mixta en el proceso de evaluar las respuestas. Entonces, bueno, hemos adelantado un poco el tema de las respuestas amiloides, en este caso les enseño una gráfica de MTT, que es una manera de medir la viabilidad de las células, y lo hemos hecho en condiciones de densidad baja, con pocas neuronas, de densidad media, como la que les enseñé en la diapositiva anterior, y en condiciones donde tenemos bastantes neuronas, una condición alta de densidad y de confluencia. En este caso vemos que relativo a los controles que están en el gris más oscuro, el amiloide definitivamente que disminuye la viabilidad. En el caso de la densidad baja, vemos quizás como un 25% de la viabilidad disminuida, y en el caso de las medias vemos como un 50% de la viabilidad disminuida, sugiriendo que efectivamente el amiloide beta, que es el que forma esas placas que vemos en cerebro, pues es tóxico para las neuronas y las mata. Adicionalmente les puedo enseñar los datos de viabilidad mirándolo en función de las distintas y sus formas de APOE. Tenemos nuestra condición control en negro, vemos que APOE 3, que es la forma más común en humanos, disminuye un poco la viabilidad. Esto no nos lo esperábamos, es algo que tenemos que, que le queremos meter más N para estar seguros, digamos, pero asimismo también vemos que APOE 4 disminuye la viabilidad aproximadamente en un 20%. Por su parte el APOE 2 solo no disminuye la viabilidad, de hecho no es diferente al grupo control. Entonces ya tenemos como quien dice los datos iniciales en neuronas, estamos trabajando en las glías y pues la pregunta es cuál es el rol de las glías en sobrevivencia, cuál es el rol de las glías en estas respuestas APOE y amiloide, cómo están interactuando estos dos estímulos para promover ya sea muerte neuronal o salud neuronal. Y pues de última queremos integrar este, el componente de la neuroinflamación. Se acordarán que les enseñé un panel de 21 proteínas en el estudio de, del perfil proteómico en suero y resulta que esas proteínas aproximadamente dos tercios pues tienen una función inflamatoria conocida, descrita. Entonces nos interesa mucho llevar este proyecto en esa dirección, evaluar la inflamación en este contexto, quiénes son las responsables, quiénes son las que estamos activando para generar la neuroinflamación. Utilizando estos modelos in vitro pues también colaboramos con el Centro de Biología Molecular y Celular que se dedica en gran parte a hacer cribados de compuestos de diferentes tipos. En este estudio en especial utilizamos compuestos indoles y evaluamos la agregación mediante señal de fluorescencia de teoflavina. Vemos en la condición control que cuando ponemos amiloide relativamente en la primera hora llegamos al pico de agregación, este es un marcador de agregación y vemos que eso se mantiene en el tiempo bastante estable, por lo menos en el tiempo del ensayo. Cuando utilizamos estos indoles vemos que disminuimos la agregación y la mantenemos a niveles más bajos, por lo cual nos interesó mucho estudiar esto en células, lo hicimos utilizando péptidos en el panel superior y fibrillas que son las formas amiloide más agregadas que son las que generan las placas y vimos que en ambos casos pues teníamos en el caso de los péptidos tenemos un efecto significativo con dos de los compuestos, en el caso de las fibrillas tenemos un efecto significativo con uno de los compuestos, entonces esto sería pues un estudio que nos lleva a evaluar este tipo de compuestos utilizando modelos en vivo. Así que les quiero contar un poquito de nuestro desarrollo de los modelos en vivo que son primordialmente modelos no transgénicos. Para contarles de eso les quiero decir que realmente los modelos transgénicos de Alzheimer son muy populares, las publicaciones desde el 2000 se han disparado y esto en gran parte porque hay aproximadamente 148 modelos transgénicos de la enfermedad de Alzheimer, es una cosa increíble, pero cuando vemos por ejemplo por grupo que estamos representando vemos que la mayoría de estos transgénicos están asociados a la cascada amiloidea. Vamos a verlos en la próxima diapositiva, sabemos que las formas familiares o genéticas están asociadas a estos genes que activan la cascada amiloidea y pues obviamente sale la razón a decir bueno obviamente tenemos que hacer genéticos de estas mutaciones y así hemos acabado con 148 modelos genéticos y la idea del paradigma de investigación es entonces estudiar el monosistema genético y extrapolarlo a el sistema esporádico, sin embargo el sistema esporádico pues tiene interacciones celulares, tiene circuitos neuronales, tiene procesos patológicos un poco distintos a los que vemos en las formas genéticas, por lo cual nos quedamos un poco sin entender las formas más esporádicas de la enfermedad. Así que con esto en mente hicimos una revisión de la literatura, vimos los distintos modelos no transgénicos y nos hemos enfocado en intentar desarrollar eso en el laboratorio y en modelos de rato. Les recuerdo que la patología pues central de la enfermedad de Alzheimer es los depósitos de amiloide así como la activación de procesos neuroinflamatorios, así que hemos iniciado a establecer nuestros modelos con esto en mente. Para esto usamos estereotáxicos agudos en donde ponemos, hacemos inoculaciones con amiloide beta, ya sea intracerebroventricular en donde llegaría a permear todo el cuerpo o específicamente en áreas de interés como el hipocampo que nos interesaría porque es una estructura esencial para la memoria. A estos animales les hacemos una batería conductual, nos gusta el concepto de batería conductual porque vemos distintos componentes, otras conductas que pueden estar asociadas a la enfermedad de Alzheimer y finalmente pues colectamos, tenemos nuestro brain bank, nuestros cerebros colectados para análisis ex vivo. Este es el trabajo de mi asistente Alana Madrid. Algunas variables experimentales, los que les voy a enseñar hoy son los datos intracerebroventriculares donde utilizamos tres dosis, queríamos generar una dosis respuesta e importante, queríamos hacer esto no solamente en machos pero también en hembras porque la literatura está súper sesgada a los machos, nos parecía esencial poder lograrlo en los dos sexos. Les voy a enseñar algunos datos, estamos viendo el campo abierto que no es más que una caja pues abierta, la dividimos en zonas, vemos el movimiento total, nos permite ver dos cosas, la locomoción y más o menos la conducta ansiogénica porque la zona interna tiene mucho más iluminación. Pues hoy les quiero enseñar los datos de distancia y pues estos son datos pilotos porque les estoy enseñando los datos hasta que nos mandaron a la casa por COVID, es marzo del año pasado, así que les debo los completos pero estamos manejando Ns de entre 3 y 5 actualmente en los grupos para que tengan una idea. Y vemos entonces las primeras columnas que reflejan los datos de 4 microgramos, la segunda de 8 y la tercera de 16 microgramos. En este sentido cuando vemos la actividad total midiendo la distancia que se movieron, vemos que en el grupo de 4 pues no hay diferencia, vemos que en el grupo de 8 hay un incremento relativo al control y que esto más o menos se está manteniendo en el grupo de 16 microgramos, estas son las hembras. En cuanto a los machos pues les debo uno de los grupos, pero si vemos que en el grupo de 4 microgramos hay, aparenta haber más actividad locomotora y no vemos este efecto a los 8 mil microgramos. Quisimos medir ansiedad porque sabemos que la ansiedad es pues también además que es muy común en Alzheimer's, también afecta mucho de nuestros ensayos y la habilidad de evaluar memoria. Así que utilizamos el laberinto elevado de brazos abiertos, este laberinto pues tiene dos brazos que están cerrados, que son los brazos seguros, por decirle algo, y dos brazos que están abiertos. Es importante que está elevado, así que el animal se puede caer y de hecho a veces tenemos a animales que son así, que les encanta caerse. En fin, que esto podemos medirlo de muchas maneras, pero en general vemos el tiempo que el animal pasa en brazos abiertos y brazos cruzados y en este parámetro pues no oímos nada así importante que reportar, así que podemos decir que no aparenta modificar esta conducta exploratoria y que además nos indica algo del estado de ansiedad del animal. Vemos entonces la memoria de contexto, en este caso usamos el fear conditioning o el condicionamiento a miedo, y esto ocurre en tres fases, inicialmente el animal entra en un contexto novedoso, algo que nunca ha visto antes y pues la conducta natural del animal es la de explorar. Luego pasamos a una parte donde utilizamos un sonido que lo administramos con una corriente eléctrica baja, esto es aversivo pero no debe ser nocivo, o sea que realmente es como cuando están en invierno y te chocas un poquito, te pasa la electricidad con las puertas, ese es el tipo de estímulo que estamos utilizando, y después de un tiempo traemos a los animales de vuelta al contexto y preguntamos, ¿te acuerdas que aquí te chocaron? Y si el animal tiene miedo, pues va a expresar conducta de congelamiento. Entonces cuando vemos esto en hembras, y quiero decirle que estos datos me fascinan, vemos que en el grupo de cuatro microgramos relativo al control, las hembras están expresando más conducta de miedo. Vemos que en el grupo de ocho microgramos no aparenta haber diferencia, mientras que en el grupo de dieciséis microgramos estamos viendo que hay una afectación de memoria, que es decir, relativo al control, las hembras están expresando menos miedo. En el caso de los machos, vemos aquí nuevamente este enhancement, o este incremento de la memoria en el grupo de cuatro microgramos, que no recapitulamos en el grupo de ocho, y como les dije, les devuelvo el de dieciséis porque está en progreso. Súper interesante, hay literatura que sugiere que en concentraciones bajas, amiloides de hecho ayuda la memoria, generalmente concentraciones bastante bajas, y entonces en concentraciones altas como las que tendríamos en un estado patológico, vemos que hay una afectación de la memoria. Así que estos datos nos parecen súper cool, los queremos terminar y evaluar y poder hacer conclusiones. Sí les adelanto que, por ejemplo, este es un tipo de memoria que es distinto, por ejemplo, a la memoria que medimos con objetos. Esta es una memoria de asociación, y aquí vimos afectaciones, pero cuando hicimos, por ejemplo, el novel object, o la recogedición de objetos nuevos, no vimos diferencias, o sea que no estamos afectando todas las formaciones y todos los tipos de memoria, sino que vemos un efecto específico en esta memoria asociativa. De la misma manera, pues tenemos otros proyectos que están basados en los estudios clínicos. Por ejemplo, les conté del perfil de suero, no les comenté que la proteína I309 está significativamente elevada en los grupos de deterioro y de Alzheimer's. Entonces, en este caso, nos llamó la atención porque, como les dije, me interesa la inflamación, y esta es la primera iteración de estudiar eso. Decidimos usar una estrategia experimental viral, usando partículas de virus adeno asociado, que las hemos cooptado para que expresen nuestro gen de interés. Esto se puede hacer, entonces, expresando de manera específica dónde ponemos el virus. Y, entonces, estamos trabajando con un tiempo experimental similar al que ya les conté y evaluando, pues, el rol de esta proteína, esta citoquina inflamatoria, sobreexpresada en el hipocampo y luego también sobreexpresada con amiloide. Esos datos todavía tenemos que verificar la expresión en el lugar correcto, así que se los cuento la próxima vuelta. Con eso le quería decir que estos son los enfoques preclínicos que tenemos en el laboratorio. Como les comenté, hay otros modelos no transgénicos que también tenemos en trabajo, pero eso se los contaré la próxima vez que Laura me invite. Rápidamente, un minutito más. En el contexto de COVID, pues, nos fuimos a la casa, como todos, y, pues, estuvimos más o menos un año en casa. Y nos tocó adaptarnos. En Panamá tuvimos que regresar al laboratorio para generar medios de transporte viral, para poder hacer pruebas diagnósticas de PCR. Así que nos tocó apoyar el sistema de salud. Nos tocó apoyar en los ensayos clínicos de vacunas, pues, la experiencia de trabajar con células y evaluar inflamación en el contexto de PARI y neurociencia y el cerebro y Alzheimer's. Son habilidades que fueron directamente transferibles en el tiempo de COVID. Y, pues, también nos dedicamos a evaluar pruebas rápidas. Como bien saben, en el proyecto PARI, pues, utilizamos muchas evaluaciones de tamizajes. Y eso todo lo tuvimos que aplicar, digamos, para solventar la crisis inmediata del momento, que fue responder a la pandemia en sistemas que no estábamos preparados para responder. Esto se los cuento porque una de las cosas más importantes, yo creo, que de Brain Awareness y de Research Awareness en general, es que tenemos que recordar que las habilidades que tenemos como personas especializadas, estudiar el cerebro, son habilidades que podemos utilizar para las necesidades más inmediatas, digamos, que puedan aparecer, como en la pandemia. Y, pues, que eso es parte de lo que como científicos debemos intentar hacer. Realmente la ciencia se debe al bienestar de las comunidades, de nuestras sociedades, y tenemos que mantener eso siempre presente, aunque estemos haciendo ensayos muy básicos de investigación. Con eso, les quiero, pues, presentar a mi grupo, a mi tribu de Neuros. Acá está Julio y acá está Alana, que son los que trabajan directamente conmigo. El grupo de los clínicos, la doctora Britton, que es mi mentora. Quisiera agradecer también al grupo del Bioterio, que son los que nos han mantenido nuestros animalitos vivos durante todo el tiempo de la pandemia. Tenemos muchos colaboradores, mucha gente que nos apoya, que nos dan asistencia para becas, para pasantes, financiamientos de investigación. Contamos con el apoyo del Sistema Nacional de Investigación, que realmente en el día a día apoya mucho la investigación local y la formación de jóvenes científicos. Y finalmente les recuerdo que somos el Pari, estamos en redes sociales como Memoria y Salud. Esta es la red que estamos usando esta semana para la Semana del Cerebro en Panamá. También estamos en el Movimiento Ciencia en Panamá, que se dedica a divulgar la ciencia a la comunidad. Así que los invito también a que sigan eso y que se emocionen para compartir la ciencia con sus comunidades locales. Con eso, ahora para preguntas, y le agradezco a Laura una vez más la oportunidad. Gracias, María. Definitivamente la pandemia nos ha cambiado totalmente la vida en las investigaciones. Acá también estamos full de ensayos, full de investigaciones en COVID y tratando de hacer algo, ¿no?, de nuestro lado en investigación. Así es. Entonces, ya invito al público a que pueda hacer sus preguntas por medio del chat. Y nuestra compañera, Vienova, ahora va a proceder a leer las preguntas. Vale. Tenemos, creo, cinco minutos para preguntas y de ahí ya pasamos al siguiente chat. Sí, gracias, doctora. Tenemos aquí varias preguntas. La primera, ¿se puede evitar la enfermedad de Alzheimer o se puede hacer algo para que no suceda esta enfermedad? Sí, hay un metaanálisis muy bonito que se publicó, ahora no me acuerdo si es 2017, de 2018, que evalúa el riesgo, los riesgos relativos, los factores de riesgo asociados a la enfermedad. Y si bien aproximadamente 70% del riesgo son cosas que no podemos cambiar, porque hay algunos riesgos genéticos, hay riesgos de exposición, digamos, durante la vida, hay riesgos de desarrollo infantil temprano que deciden también en la enfermedad. O sea, sabemos que 30% del riesgo son factores modificables de riesgo. Eso quieren decir cosas como el sedentarismo, como fumar el tabaquismo, como beber en exceso. Entonces, en general, podemos, digamos, remover el 30% del riesgo si practicamos hábitos sanos. Cosas como dormir bien, exactamente las cosas que estamos diciendo para COVID, que son necesarias, son necesarias para el cerebro. Recordemos que el cerebro es dependiente de que el resto de nuestro cuerpo funcione bien, porque necesita mucho oxígeno, necesita mucha glucosa, necesita mucho flujo de sangre. En la medida en que esas variables las mantenemos a un nivel ideal, ideal, entonces la función del cerebro también se va a mantener a un nivel ideal. Recordemos también que el cerebro es plástico, que podemos constantemente mantenerlo renovando, 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 y eso es importante a la hora también de minimizar el riesgo, aunque haya riesgo genético, por ejemplo, hay estudios que enseñan que, aunque seas portador de APOE4, si tienes relaciones interpersonales, sociales, robustas, tienes menos riesgo, aunque tengas un factor de riesgo genético. Así que ciertamente mi respuesta es sí. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿El aluminio y el mercurio presentes en diversos alimentos están implicados en la enfermedad de Alzheimer? Bueno, te diría que, te puedo decir desde la evidencia de modelos animales, uno de los modelos, no lo hablé hoy, pero uno de los modelos que nos interesa establecer es el de especies reactivas de oxígeno o de estrés oxidativo, y hay varias maneras de lograr estrés oxidativo, uno de eso es utilizando administración de heavy metals, metales pesados al animal, de manera crónica, y eso te llevaría a mucho del deterioro que se observa en la enfermedad de Alzheimer. Claro que mucho de ese deterioro puede ser, digamos, neurodegenerativo en general, no necesariamente asociado a Alzheimer, pero ciertamente sí se usa inclusive como un modelo animal de neurodegeneración. Sí, sí, doctora, esa sería la última pregunta. Invitamos a los asistentes a la siguiente ponencia con el magistrado Julián Masaya, que empieza a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Laura. Suerte, Julián, te quiero. Doctora, ¿podría preguntar algo? Sí, venga, cuénteme. A ver, ¿hay medicina para Alzheimer, o sea, que cura? No, los tratamientos aprobados realmente funcionan a nivel de neurotransmisores. Está la memantina, están los inhibidores de acetilcolinesterasa. La memantina, pues, afecta el sistema de NMDA, glutamatérgico, pero realmente son solamente paliativos, y de hecho, generalmente, cuando pensamos en los tratamientos de Alzheimer, solamente estamos pensando como en la afectación de la memoria, de la desorientación. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de que los pacientes de Alzheimer tienden a sufrir mucho de depresión, de irritabilidad, para ese tipo de cosas realmente no hay un plan de tratamiento, y sabemos que los medicamentos que utilizaríamos para eso no sirven bien tampoco para las personas de Alzheimer, pero en general no hay una manera aún de tratar la patología de Alzheimer. Entonces, creo que la última cifra que visité es algo como que el 99.6% de los ensayos clínicos han fallado, y los ensayos clínicos han sido ampliamente basados en estrategias amiloideas, o sea, tratar de minimizar amiloide utilizando que sea anticuerpos o compuestos o no sé qué, pero realmente creo que es de todos los ensayos, de todas las áreas de ensayos clínicos, las que tiene el fail rate más alto. Así que no, no hay un tratamiento, pues tenemos que enfocarnos en la prevención, en lo que podemos prevenir, que son los factores de riesgo modificable, y a futuro desarrollar, si se puede, tratamientos reales para la patología. Gracias, María. Entonces, nada, nos veremos en la próxima ponencia, te deseo todas las felicidades ahora en el Brain Awareness en Panamá. Gracias. Y nada, nos vemos en la siguiente ponencia. Listo, chao, gracias a todos. Chao. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. María. Un saludo, un saludo. Qué bueno verte de nuevo. Un abrazo, muy chévere tu charla. Gracias. Y pues, bueno, muy chévere verte de nuevo. Dime. Qué suerte con la tuya. Tengo mi evento de la semana hoy, pero estoy seguro que vas a ser fantástico y me alegra escucharte. Espero que ya estés de vuelta en el laboratorio. Sí, sí, afortunadamente ya estamos de vuelta, entonces, vale, no, no, no te preocupes. Muchos éxitos con tu evento allá en Panamá y nos vemos en un par de meses, ojalá. Ay, ojalá. Ojalá que sí sea. En el SFN. Sí, en el SFN. Listo, María. Un saludo, un abrazo. Listo, Laura, ya nos vemos ahora en el otro. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.